plantas medicinales que disminuyen el cortisol. Primero que nada vamos a hacer un repaso de qué es el cortisol. Cortisol es una hormona que se libera principalmente en el estrés, no es un problema en sí mismo, el problema es cuando tenemos concentraciones altas de cortisol de manera constante, o sea en el estrés crónico. Entonces primero que nada tener en cuenta hábitos saludables, que no puedo pretender tomar plantas que disminuyen el colesterol y estar tomando estimulantes de manera continua, porque no hace sentido y además porque al cuerpo le vamos a estar dando información contraria, o sea por un lado le vamos a estar diciendo sí, estresate, sí, tenés más energía, sí, producí más cortisol y por el otro lado le vamos a estar queriendo disminuir el cortisol con extractos botánicos. Entonces primero que nada tener en cuenta eso, sí o sí hay que tener hábitos saludables, poder hacer ejercicio aunque sean unas caminatas pequeñas, disminuir el consumo de estimulantes, disminuir el consumo de ultraprocesados también y no tener contacto con pantallas antes de ir a dormir. Eso primero que nada. Y ahora sí vamos a hablar de cuáles son esas plantas que ayudan a disminuir el cortisol. Primero que nada el azafrán, que te lo estuve contando, te lo estuve desarrollando mucho en mi última nota del blog. El azafrán es una planta que es un antidepresivo y es un ansiolítico natural y ayuda a disminuir el cortisol. También la yaguanda, de la cual también te estuve hablando en otros momentos, es una planta bien ansiolítica y antidepresiva y nos ayuda también a disminuir la concentración de cortisol en sangre. De hecho es un adaptógeno, sí, se la suelen tomar como un adaptógeno que ayuda o colabora a que el estrés deje menos consecuencias negativas en nuestro organismo. A yaguanda principalmente la suelo recomendar en consumo por la noche porque de día a algunas personas les puede como relajar demasiado. También tenemos la rhodiola que actúa sobre el eje hipotálamo pituitario adrenal y a través de esa acción es que nos colabora en la disminución del colesterol. Y luego tenemos la bacopa que la bacopa actúa principalmente sobre el neurotransmisor GABA y sobre la serotonina. Entonces nos ayuda a disminuir la ansiedad y a tener una sensación de más placer con la vida y de más relax. Si querés mucha más información, tenés todo en mi nota de blog que está súper desarrollado. Acordate que mis notas de blog son súper completas y es como un libro abierto en el cual podés consultar lo que necesitas. Consulta de propiedades, consultas de contraindicaciones de plantas, recetas y mucho, mucho más.